Gracias, continuemos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM y agradezco que se encuentre en la línea telefónica Margarita González Arabia, quien es candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Muy buenas tardes, candidata. La saluda a Tere Flores con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Tere? Mucho gusto y le saluda a tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues preguntarle sobre estos, esta campaña que se ha tenido de manera constante en estos comicios que serán históricos en el estado de Morelos. Bueno, la campaña que refieres a la campaña general que se está llevando a cabo, pues de la participación, ese histórico, este evento electoral a nivel nacional, es uno de los más grandes que ha habido en la historia y aquí en Morelos pues estamos participando para la gubernatura del estado. Tenemos muy buen porcentaje en las encuestas, estamos muy contentos. En realidad la gente está aprobando mucho el proyecto de la Cuarta Transformación para que se consolide aquí en el estado. Y nosotros pues no dejamos de caminar en esta campaña, vamos todos los días a municipios, a recorridos, a mítines. Y bueno, te agradezco mucho la entrevista para que más personas nos conozcan. Candidata, además de los proyectos, se tienen compromisos y de estas propuestas se tienen compromisos. Uno de ellos es en contra de la violencia de género. Sí, totalmente, porque nosotros hemos tenido una campaña sucia en nuestra contra más de cinco meses, en donde, bueno, ha habido una violencia de género, nosotros ya presentamos una denuncia ante los órganos correspondientes para que se hagan cargo de esta situación. Esta malinformación que se ha dado en los últimos días y en donde, pues también se busca inhibir este tipo de violencia de género en el estado de Morelos al tener alerta de violencia de género en ocho municipios. Sí, pues básicamente, este, creo que debemos de generar las condiciones de una campaña democrática, una campaña en donde se evite la guerra sucia, una campaña en donde todos los candidatos podamos hacer nuestras propuestas de manera libre, franca y de cara al pueblo, y no estar con esta política de denostraciones que ha venido haciendo el frente de la coalición PRI-PAN-PRD en contra de nosotros, ¿no? Sin embargo, nosotros como Morena, pues tenemos muy claros los proyectos, las propuestas, y en eso nos centramos. También preguntarle, candidata, el día de ayer se firmó este compromiso por la paz, una firma demasiado importante y en donde, pues todos los morelenses estamos al pendiente de esta situación que prevalece en la entidad. Por supuesto, es una firma muy importante. Vamos a trabajar de la mano con todas las iglesias, con las comunidades, con los ayudantes municipales, con los maestros, con toda la sociedad en general, las organizaciones también civiles, para lograr esto que todos anhelamos, que es la paz en nuestro estado, y estamos seguros que lo vamos a lograr. ¿Se continuarán trabajando de la mano con todos estos proyectos que se tienen federales y que continuarán aquí en el estado de Morelos? Así es, los proyectos de la Cuarta Transformación que han cambiado la vida de millones de mexicanos en todo el país, los programas sociales de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, y muchos otros van a continuar, pero además se van a ampliar con las propuestas que está haciendo la doctora Claudia Sheva, con quien vamos a trabajar de la mano, aquí en el gobierno, el tratamiento de su servidora, poderlos sacar adelante. Candidata, también se ha señalado que habrá conferencias mañaneras en donde se estará informando. Perdón, ¿se cortó un poquito? Se cortó un poquito la comunicación, pero ya ahí la tenemos. Le preguntaba sobre estas conferencias mañaneras que usted anunció que se tendrán. Sí, así es. Nuestra propuesta es tener un gobierno muy cercano a la gente, un pueblo que esté comunicado y formado de todo lo que vayamos haciendo, y yo estoy proponiendo eso. Una vez a la semana vamos a hacer una mañanera en donde se va a dar a conocer la situación del gobierno, los avances en seguridad, y la gente podrá participar mandando propuestas, preguntas, por lo que la gente le inquiete, pero siempre informada de manera directa por la gobernadora. Actualmente, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía? ¿Con qué se ha encontrado durante estas giras que ha realizado? ¿Qué se ha realizado en los 36 municipios en cada rincón? Pues, fundamentalmente hay una situación de percepción de seguridad fuerte, por una parte, por otra parte, problema del lago. ¿Se nos está cortando un poco, candidata? Y otras situaciones. Entonces, nosotros estamos muy atentos y atentas para captar todas las demandas de la ciudadanía y poderlas ir tomando en cuenta en nuestro programa de gobierno. Candidata, ¿qué decirle a todos los morelenses ya a unos días de que se lleven estos comicios electorales para el próximo 2 de junio? Pues, que confíen en nuestro proyecto de Morena. De mi parte, pues, soy una persona que me interesa mucho ayudar al pueblo de Morelos. Sobre todo, soy honesta, de trabajo. Como digo, soy gobernadora de territorio, no de escritorio. Y, pues, en cada uno de los municipios vamos a tener oficinas de gobierno en donde vamos a poder atender de manera directa a la gente. Que voten este 2 de junio, temprano, y que sea una fiesta democrática. Una mujer que estará, precisamente, por primera vez en el Poder Ejecutivo. Así es, con mucho orgullo y con mucho cariño a mi Estado. Candidata, ¿algo más que desea agregar? Nada más volver a ser llamado 2 de junio, muy temprano, salida a votar. Y, pues, votar por la mejor opción, que es Morena. Muchísimas gracias. Gracias por habernos tomado la comunicación, candidata. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muy buenas tardes. Fue la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Margarita González Sarabia.